La falta de un puente en el Ensanche Libertad en esta ciudad de San Francisco de Macorís preocupa a sus residentes, pues es la demanda exigida por esa localidad hace más de cinco años. Estamos exigiendo a la autoridad de San Francisco de Macorís, como al gobernador que es responsable de todos los problemas que hay aquí en nuestras comunidades, que se nos haga un puente que comunique con la Casa del Queso, la Ensanche Libertad, que necesitamos que se han caído para ese viejito que pasan por ahí, se han caído los niños que cruzan a comprar a ese otro barrio y ya la comunidad estamos inquietos al ver cómo se encuentra esa cañada ahí por falta de un puente donde las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís no dan la cara y no vienen a los sectores. Advierten el peligro que representa para quienes diariamente se desplazan a otros sectores en la zona. Sí, eso es lo que queremos, que no construyan el puente para que puedan transitar, porque por aquí mismo hay, por aquí no hay tránsito, por ahí no se puede pasar a la Ensanche Libertad y queremos que nos hagan un puente lo más pronto posible y eso se va a venir de ahí, que también lo hagan porque los vehículos ahí cuando llueve no pueden bajar ni pueden subir por ahí porque no pueden bajar los vehículos y queremos que nos hagan ese puente por ahí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!